Música Bueno, muy buenas noches señores y señoras Es un verdadero honor contar con su presencia en este acto de juramentación de los atletas que representarán al Cantón de Curriabat en los próximos Juegos Nacionales Como primer punto, damos la bienvenida a las delegaciones deportivas que van a ser juramentadas La primera delegación es la delegación de gimnasia Bienvenida a la delegación de Taekwondo Gracias Llamamos a la delegación de natación Gracias 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 Delegación de voleibol femenino. ...de tiro con arco. 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 haciendo la carrera larga y por eso este sitius, altius, fortius hay que interpretarlo en las palabras de San Pablo que al final de su vida decía, he dado el combate, he alcanzado la meta y mantengo la fe. Qué bello que ustedes atletas puedan decir al final de cada justa, he dado el combate y he alcanzado la meta pero he mantenido la fe, he sido además buen hijo, buen vecino, buen estudiante, buen ciudadano. Ese es el mensaje que en nombre de las autoridades universitarias, en nombre del señor rector que se disculpa por no estar aquí con ustedes les envío, seamos mejores cada día y hagámoslo bien. Bienvenidos y felicidades. Inmediatamente le quiero entregar al señor presidente del Comité de Deportes y Recreación, don Gerardo Solano. ¿Saben quién es don Gerardo? Chino Solano, ¿sí saben quién es? Don Gerardo Solano, le voy a entregar la propuesta de convenio marco de cooperación que le propone la universidad al Comité Cantonal de Deportes y Recreación, lo hemos conversado, desde hace rato estamos en tratos, no es la primera vez ni será la única que estarán ustedes por aquí, pero queremos hacerlo oficial a través de un convenio debidamente suscrito y ratificado, le voy a hacer entrega de la propuesta que hace la universidad para que lo discutamos y muy pronto hagamos otra fiesta para suscribirlo. Muchas gracias, bienvenidos a la universidad. Seguidamente, el presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Culiabat, Gerardo Solano, compartirá con nosotros un mensaje y realizará la juramentación de los atletas. Don Gerardo, sea usted bienvenido. Buenas noches a todos, me voy a ir refiriendo a todos los grupos que están aquí uno por uno, lo que pasa es que es muy difícil hablar después de don Federico y de don Hernán, hicieron una síntesis muy bonita de la parte de un atleta y de la parte humana, o sea, la parte integral del ser humano que es la que debemos desarrollar, los que somos profesores y entrenadores sabemos eso y eso lo fomentamos por medio del comité, se lo transmitimos a los entrenadores y los entrenadores a los atletas. Agradecerle a la Huaca, porque los que conocemos estas instalaciones y la parte deportiva, ya ustedes vieron el convenio, el proyecto que me acaba de dar don Federico Malabasi, estas instalaciones, aquí hay canchas de todo y el comité no tiene un gimnasio, el comité tiene que alquilar y estamos con poco espacio, el principal gimnasio de nosotros que es el del Iseo de Curriabat y queremos que nuestros equipos no entrenen una ni dos, sino que entrenen tres o más veces y poder rendir mejor. Todos sabemos que debemos de entrenar por lo menos tres veces a la semana. Si lográramos este convenio, con las buenas intenciones que tiene toda la Huaca en sí, porque nos hemos estado reuniendo desde hace un año para este convenio y lográramos, también estamos haciendo un convenio con el colegio de Cedros, Cedros, Jonathan, Granadilla, perdón, con el colegio de Granadilla, también estamos tratando de hacer otros convenios con algunos otros gimnasios, porque es mucho, nosotros empezamos con muy pocos deportes y con muy pocos atletas y ahora inclusive tenemos balonmano, campeón nacional en la primera división, tenemos tiro con arco, empezamos con cinco y ahora tenemos 45 y más atletas, no tenemos arcos porque cuestan 200 dólares los baratos. Entonces, pero sí hemos hecho una extensión, una expansión de atletas y nos falta. La meta del comité como tal es tener que trabajar niños, jóvenes, adultos, adultos, mayores y personas con alguna discapacidad y nos falta cubrir eso, nos falta, pero es porque no podemos. Yo sé que la municipalidad y aprovecho que están aquí los máximos líderes de nuestra comunidad, ellos están haciendo conciencia precisamente para eso. Yo creo que cuando al oír a don Hernán, al oír a don Federico y ver lo que los atletas que van a Juegos Nacionales, que es una mínima parte de todo el programa de deporte, porque yo creo que es deporte y recreación, incluye adultos. Bueno, es algo increíble, empezamos con pocos deportes, don Hernán, y ahora los hemos triplicado y todavía nos falta, pero no tenemos el espacio ni los recursos económicos. Pero sabemos que esta municipalidad, sí, con gente joven, como lo descubrí el otro día en la Comisión de Cultura y Deporte, gente con experiencia allá en el comité y que han trabajado, nos van a ayudar, así es que, bueno, lo iba a hacer en orden y ya me desordené, pero no importa. Iba a la primero de la Huaca, bueno, ya, y agradecerles, ¿verdad?, a la municipalidad, yo creo que ya me referí y agradecerles definitivamente y ojalá que nos ayuden. Un gimnasio urge, urge un gimnasio para Curriabat. No podemos ser uno de los mejores comités, son 82 comités cantonales de deportes y seis juntas en este momento. Y nosotros, el año pasado quedamos de 23, el antepasado quedamos de 13. Este que queremos quedar ahí entre el 26 y 13 es mucho, comparado con los presupuestos de otros comités, eso implica que ha habido un gran esfuerzo y entrega de nuestros entrenadores y de nuestros atletas, y obvio, del comité como organización, y esperamos mejorar lo que se hizo el año pasado. Y el comité, personas que han trabajado y trabajan por la comunidad, son mis compañeros, son mis amigos, no conocía a ninguno, ahora nos conocemos, estamos trabajando en equipo, estamos trabajando para bien del cantón, para los niños jóvenes, repito, adulto, adulto mayor y personas con alguna discapacidad. Y es mucho el trabajo, terminamos a las 12, 1 de la mañana, hasta un día nos dimos cuenta que si terminamos a la 1 no vale, porque la reunión tiene que terminar a las 12, son cosas interesantes que aprendemos. El comité anterior, al mando del ingeniero Carlos de Chandy, fue excelente, estamos continuando y mejorando, que eso es lo que debe hacer cualquier comité. Y en eso estamos, es mucho el trabajo, pero cuando vemos el trabajo de los entrenadores, que estamos a la par de ellos, a la par de los atletas, eso nos hace superarnos, nos hace mejorar y conseguirles las mejores. Siempre en el comité tenemos una tesis, darles todo para que nunca nos reclamen, que no se les dio nada y que por eso no ganaron. Ya si no ganan es porque los otros son mejores, pero nosotros casi siempre ganamos con nuestros equipos del Comité Cantonal de Deportes. Pero sí, les damos absolutamente todo. Dentro de la organización, antes teníamos coordinadores deportivos, tenemos un cuarto de tiempo, medio tiempo, ahora hemos contratado, hemos crecido tanto a una coordinadora, que es la señorita Karina, por cierto, felicitarla, hoy se graduó, ya es licenciada en Educación Física y ahora es licenciada en Administración Deportiva, hoy se graduó. Por eso anda tan elegante, no crean que es que anda así, no. Podemos darle un aplauso a Karina. Ella es nuestra coordinadora deportiva y la tenemos a tiempo completo y ya se está viendo, son pocos los meses que tiene, pero ya se está viendo el trabajo. Atletas, bueno, ya podemos a don Federico y a don Miguel ya referirnos a esa parte y felicitarlos, agradecerles el gran esfuerzo, los que somos entrenadores, profesores de Educación Física, sabemos todo lo que hay que hacer desde planificación, desde cómo portarse bien, el no doparnos, el espíritu de lucha, el ser buenos hijos, buenos estudiantes y buenos compañeros, ser buenos ciudadanos, ser buenos atletas, ser buenos estudiantes, no solo ser atletas, eso no vale, vale el comentario que hizo don Federico. A nuestros entrenadores, sabemos, nosotros no pagamos mucho, ellos lo saben, aún comparado con la proporción de nuestro presupuesto, pero ahí poco a poco, y yo sé que con los miembros de este consejo universitario, con el presidente, que ha sido muy deportista y tiene un gran ejemplo, como es su gran padre, gran entrenador, profesor de lo mejor que ha tenido nuestro país, Hernán, eso ha sido, tu papá por algo estaba en la galería del deporte, que es la máxima expresión donde puede estar un atleta de nuestro país. Entonces, usted tiene ese compromiso y me gustó eso. Por ejemplo, es interesante, yo no soy futbolero, vos tampoco, pero vean qué interesante, de los programas que tenemos completos, nosotros es el de fútbol, pero con calidad, no fútbol, futbolero y destructores de cancha, no, 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 algo bien planificado, tenemos desde la U5, U8, creo, U10, U12, U16, U18, U20, tercera división, si Dios quiere, que la vamos a implementar la próxima semana, tenemos segunda división, como lo es Tirraces y Valencia, y segunda división, ¿qué es lo que nos falta? Es al único cantón en este país, de los pocos, que le falta únicamente primera división, ya lo tuvimos y quién dice que no lo vamos a tener. Tenemos segunda división de voleibol, tenemos primera división, campeón nacional de balonmano, primera división de futsal, campeón nacional, y otra cosa, también, que se den cuenta los demás compañeros y atletas y las personas de la municipalidad que nos acompañan hoy, y los padres de familia, tenemos unos 50 jugadores seleccionados nacionales en varios deportes, o sea, que no solo estamos contribuyendo con el deporte del cantón, sino que estamos contribuyendo con el deporte a nivel nacional. Bueno, y tal vez me iba a referir a los padres de familia, los dejé de últimos, porque tal vez son los más importantes, ¿por qué? Los papás no dan permiso, los papás no apoyan, hay papás que perjudican más bien a los niños y no los dejan hacer deporte, ahora todos sabemos la situación económica, cuántos niños en este momento están siendo abusados física, verbal, sexual, laboralmente, y nosotros tenemos, gracias a la municipalidad, gracias al Comité Cantanal de Deportes, que trabajamos, precisamente la municipalidad nos da los recursos y nosotros somos los administradores y nos dedicamos exclusivamente a la parte deportiva, y si no es por los papás que dan esos permisos, que colaboran, aquí están, esos papás que ayudan, sería imposible aún con la ayuda que da la municipalidad con el trabajo que hace el Comité, que es mucho, realmente es interesantísimo lo que hay que trabajar, yo he estado ya, este es mi año número 9, voy para el 10 en diferentes periodos, y es interesante, antes no hay ni que reunirse tanto, en cambio ahora hasta tenemos reuniones extraordinarias, porque no damos abasto, eso es el crecimiento, y yo quiero también felicitar y agradecer a mis compañeros, porque el trabajo es mucho, realmente, a veces tenemos que sacrificar familia, hasta económicamente, económicamente, plata de nosotros, porque hay que hacerlo, simple y sencillamente, pero la paga aquí está, este es el trabajo, niños, jóvenes, haciendo deporte, gente sana, mente sana, como decía don Federico, más alto, más largo, mejor, ¿para qué? En vez de estar en drogas, en vicios, prostitución, otras cosas que lo tenemos cerca, todos lo sabemos, lo tenemos muy cerca, pero nosotros nos estamos alejando, ahora, ¿qué hay que hacer con esos que están con esos problemas? Nosotros mismos, ir a ayudarles, como en municipalidad, como atletas, como jugadores, y como comité, ir a rescatar a esa gente. Un artículo, el que más me gusta, del reglamento, del Comité Cantonal de Deportes de Curriabal, es buscar y que hagan deporte los que no hacen, qué interesante, no los que hacen, y eso, para mí, lo manejo desde el punto de vista social, cultural, socioeconómico, tenemos barrios que lo necesitan, y tenemos que trabajar en eso. Bueno, muchas gracias, yo a mí esto me motiva, es mi vida, son 48 años de estar ininterrumpidamente en deporte, me he dedicado y pienso seguir, no sé, hasta que Dios me descanse, y ahí espero seguir, no sé si aquí o en otro lado, pero siempre en deporte. Y como todos saben, bueno, este año, voleibol, siempre habíamos sido en masculino, este año no va masculino, pero va a dar voleibol, Felices de la Vida, femenino, todos saben que el voleibol es mi deporte, pero en esta posición, y como comité, y todos los del comité, todos los deportes por igual. Yo lo he dicho, y yo que se me río, la gente que sabe de fútbol, me vacila, porque yo digo, no, fútbol, pero ahí estamos exactamente igual, y eso sí, es de los mejores y más planificados del país, el proyecto de fútbol, y de todos los deportes que tenemos en el Cantón. Muchas gracias, y buenas noches. Juegos Deportivos Nacionales, juramento, prometen a Dios, a la patria, y a nuestro Cantón, participar con entusiasmo, alegría, y respeto, cumpliendo con las regulaciones establecidas, que rigen los Juegos Deportivos Nacionales, si juro. Si así lo hicieres, Dios y la patria os ayude, y si no, Él, vuestro Cantón, y vuestra conciencia, os lo demanden. Damos por juramentada la delegación, que nos representará, en los 36 ediciones de los Juegos Deportivos Nacionales 2017. Felicidades, atletas. Agradecemos a don Gerardo por sus palabras. A continuación, el acto cultural, del coro polifónico, de la Universidad Autónoma de Centroamérica, dirigido por el señor Humberto Malavasi. Pero no hay nada mejor que, hacer arte o deporte, para la higiene mental, es algo hermoso. Pueden ver aquí, un coro de estudiantes, de todas las carreras de la universidad, profesores, que también, para divertirse, hacer arte, y aprender un poquito, lo que son los diferentes estilos, de la música, desde el barroco, renacimiento, clásico, romántico, incluso moderno, hacemos música. Algunos, como verán, además de cantar, tocan algún instrumento, entonces es un plus para el coro, como lo verán. Vamos a hacer un repertorio, hoy muy liviano, para que ustedes también, lo disfruten y se diviertan. Que en todo lugar, donde queramos representar a Costa Rica, debe haber algo de Costa Rica. Por eso empezamos con una pieza, que es muy hermosa, donde el tico, lo único que quiere es tener, una casita, unos huellos, y ser feliz. Es una de las piezas más hermosas, de Costa Rica, Caña Dulce. Caña Dulce. Sepa moler, no te caer así. ¡Oh qué suerte tan bonita! ¡Oh qué suerte tan bonita que te vi! ¡Que el COVID tendrá que ser! Cuando apunte al Perolín, yo te va a dominar. No te entregué, ninguna pera no te entregué, ni siquiera siempre te entregué. Vendré entonces, mi casita. Y una virgo, y una virgo, y buenos buenos días. ¡Oh qué suerte tan bonita! Y se ve, como el sobre, como el sobre, que lo que no hay vida, que lo que no hay vida, que allá no hay vida. ¡La, la, 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 la! ¡Oh mi Dios y mi Moisés! La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Y seré como esos reyes, que lo envidia, que lo envidia ya la vida. ¡Gracias! 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 Es una pieza muy famosa, incluso la parte de las Sopranos, él la hacía en falsete, tiene un falsete muy poderoso este autor y además medía como 2 metros 15, era muy grandote y con una bolsa así de falsete. Entonces, verán la pieza, no les voy a hablar más de la pieza porque sí sé que la han oído, ha salido en películas en todo lado y se hizo así, se hizo como en 2 minutos y medio y se vendió como en 2 dólares. Fue así, cualquier cosa y es una pieza que ha trascendido en muchos años y en todos los continentes la conocen. ¡Gracias! 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 luz del Señor, significó la celebración con Mandela cuando llegó al poder, significa la libertad de África al mundo, hoy podemos celebrar tres cosas importantes, la juramentación de ustedes, deseándole lo mejor, la suerte, disfruten, eso si traten de ganar, porque una vez leí un eslogan que dice, lo importante no es ganar, es participar atentamente, segundo lugar, no, no, así no se pasa, hay que ganar, o sea, hay que ganar y siempre pensar en llegar a la meta y superarse lo mismo, tenemos tres celebraciones, la de ustedes, ojalá les vaya muy bien, den lo mejor y quedar vivos y sanos, a veces queda uno me ha doblorido, pero contento, segundo, estamos celebrando este mes, el mes de la música, se celebra a nivel mundial en Francia, propuso al mundo el 21 de junio celebrar el día de la música, entonces se hace música en todo el mundo ese día, vamos a aprovechar con ustedes para celebrar hoy el día con este concierto, y el tercero, pues este coro está de plácemes, está de cumpleaños, está cumpliendo dos años, entonces los estudiantes entran, otros salen, se gradúan, algunos quieren volver, otros no pueden, pero entonces está en una completa rotación, tenemos ya dos años, ahí vamos cantando y alegrando a las personas, entonces terminamos con la pieza, pónganle atención, a ver si entienden el Zulu, se llama Silla Jamba. Silla Jamba, Silla Jamba, Silla Jamba, Silla Jamba. Silla Jamba, 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 S ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!